¿Qué es la Contraloría? Para seguir una lucha por un mundo sin seres humanos ilegales, por un mundo donde la diversidad sea la fortaleza de los pueblos. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. La expectativa se mantiene al interior de la Asamblea Nacional alrededor del juicio político en contra de Carlos Pollitt, ex-contralor general del Estado. El informe de la Comisión de Fiscalización ya fue distribuido y está en conocimiento de los asambleístas. Para las 15 horas de este domingo 2 de julio está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional. El motivo, el juicio político contra Carlos Pollitt, ex-contralor general del Estado. La expectativa se mantiene al interior de la legislatura, sobre todo tras la aprobación del informe en donde la mesa legislativa recomienda el inicio del juicio político. María José Carrión es la titular de la Comisión de Fiscalización. Hemos sesionado en la Comisión de Fiscalización, se recibieron las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, tal cual lo establece el artículo 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Procederemos a convocar al Pleno de la Asamblea. El informe recibió el voto unánime de los legisladores. Las pruebas de cargo fueron presentadas por el asambleísta Daniel Mendoza de las filas de Alianza País. Es una demostración clara de que esta asamblea ha tomado el liderazgo de la lucha contra la corrupción. Hubieron 2.226 exámenes con responsabilidad penal dirigidos a la Fiscalía General del Estado, que es la institución que debió procesar judicialmente el asunto. Que hay asimismo, en el caso de Odebrecht, aparte de las responsabilidades penales radicadas en el tema San Francisco. Mientras que los argumentos de descargo los entregó el abogado de Polit, Jorge Acosta. Se prevé que al menos 50 asambleístas intervengan este domingo. Ricardo Bravo TVL Noticias. En este mismo tema, recordemos que la madrugada del miércoles, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda el juicio político a Carlos Pollitt, ex contralor general del Estado. El documento fue aprobado tras más de 12 horas de debate. Tras más de 12 horas de sesión, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe recomendando se llame a juicio político a Carlos Pollitt, ex contralor general del Estado. El documento fue aprobado por unanimidad, es decir, 12 votos. Esto pasadas las 2 de la madrugada de este miércoles 28 de junio. Cada legislador argumentó su voto. Homero Castanier, de las filas de la Alianza Creosuma, estuvo entre los primeros. Hemos concluido de que el ex contralor no cumplió con idoneidad, probidad y eficiencia. Carlos Pollitt salió del país en mayo pasado. Según su abogado, se encuentra en Miami por un tema médico. Luego se conoció que Pollitt renunció al cargo. Daniel Mendoza, proponente del juicio político, cree que todos los plazos se han cumplido. Es una demostración clara de que esta Asamblea ha tomado el liderazgo de la lucha contra la corrupción. En el debate, los miembros de la comisión reiteraron que el juicio político es un procedimiento distinto al juicio penal. Por consiguiente, lo que corresponde es establecer la responsabilidad política del funcionario sujeto a control por parte de la Asamblea. El presidente de la legislatura, José Serrano, recibió el informe de manos de la titular de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión. Hemos sesionado en la Comisión de Fiscalización. Se recibieron las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, tal cual lo establece el artículo 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. José Serrano adelantó el día y la hora que sesionará el Pleno de la Asamblea para iniciar con el juicio político. Procederemos a convocar al Pleno de la Asamblea para el día domingo a las 3 de la tarde para que se lleve a cabo el juicio político ya contra el ex-contralor. El informe ya fue distribuido la mañana de este miércoles a los asambleístas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, llegó esta semana a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Fue la última comparecencia que recibió la Mesa Legislativa en el marco del juicio político contra Polit. En la Comisión de Fiscalización, Chiriboga detalló, de forma cronológica, su actuación en el marco de las indagaciones sobre el caso Odebrecht. Explicó que en su momento, la Contraloría entregó informes sobre la adjudicación de obras a Odebrecht por parte del Estado ecuatoriano. El 22 de diciembre iniciamos la indagación y ese mismo día, el 22 de diciembre, allanamos las oficinas de Odebrecht en Guayaquil, en donde, y esto quisiera que tomen nota, obtuvimos información documental e información en computadoras que más adelante les voy a relatar qué destino tuvieron. Solicitamos para analizar alrededor de 30 contratos que Odebrecht había suscrito en el periodo determinado en la información de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. La Contraloría, por disposición constitucional, tiene la responsabilidad de hacer análisis de ciertos actos públicos en donde presuma la existencia de una infracción penal. Estos se concretan en un documento que se llama Informes con indicios de responsabilidad penal. Cuando la Contraloría enviaba, antes de mi Administración, esos informes con indicios de responsabilidad penal, no había ningún sistema que permita darle seguimiento. La Contraloría enviaba estos documentos a los fiscales provinciales, por lo tanto, la Fiscalía como institución central no tenía información de qué es lo que pasaba. Los asambleístas de la Alianza Creo-Suma piden llamar a juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. La mañana del miércoles entregaron la solicitud a través de la unidad de gestión documental de la sede legislativa. En Alianza País creen que no existen las pruebas suficientes para vincular a Glass en los actos de presunta corrupción que investiga la justicia. Al respecto, se pronunció el asambleísta por Creo, Roberto Gómez. Con 59 firmas de la oposición, con tres juicios que están siendo procesados, donde uno ya está sentenciado por peculado, otro sentenciado por enriquecimiento ilícito y otro tiene investigación de cohecho. Regresamos con TBL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Asamblea en Pleno Gracias por continuar con nosotros y ahora les contamos que por unanimidad en el marco de la sesión número 441, el Pleno de la Asamblea aprobó la enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. El instrumento internacional busca facilitar los mecanismos de cooperación entre los diferentes estados para garantizar la seguridad de los materiales nucleares durante su transporte, almacenamiento y uso. Con 131 votos a favor, se aprobó la enmienda de la Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares en la argumentación del instrumento internacional. El ponente y asambleísta por la Alianza País Germoy Calle dijo que la enmienda busca proteger los materiales nucleares, radioactivos e instalaciones nucleares con fines pacíficos, dando especial énfasis en el transporte internacional y medidas de seguridad de estos materiales. Fundamentalmente su aplicación en temas de agricultura, en temas de sanidad pública, de medicina y lógicamente también el desarrollo tecnológico científico en variados aspectos. De inmediato empezó el debate con la intervención del legislador Porloja, Rubén Bustamante, quien señaló que la sociedad ha cambiado y por ende la Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares debe actualizarse acorde a las necesidades actuales. Por ello estaremos de acuerdo en que los estados requieren realizar mayores esfuerzos aún para evitar posibles desastres. Desde la bancada de CREO, el asambleísta Ángel Gende sostuvo que a través de la aprobación de este instrumento internacional se protege los territorios de pueblos indígenas, acorde al artículo 15 de la Constitución y los Tratados Internacionales. Insistimos y recalcamos enérgicamente como pueblos ancestrales que la protección de nuestros territorios no tiene que basarse solamente en enunciados. Esta enmienda fortalece las medidas de seguridad en materia de protección física e instalaciones de materiales nucleares, así como también facilitará los mecanismos de cooperación entre los diferentes estados para garantizar la seguridad de los materiales nucleares durante su transporte, almacenamiento y uso. Mara Fernanda Medina, TVL Noticias. En la misma sesión y con 107 votos a favor, se archivó el proyecto de ley interpretativa a la Ley de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos e interpretativa del artículo 547 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que fue elaborado por la Comisión de Régimen Económico. Según el presidente de dicha mesa legislativa, Pavel Muñoz, en la Ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, ya se acogió e incorporó la propuesta de corrección referente a la fórmula para calcular el anticipo del impuesto a la renta de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, microempresas y organizaciones de la economía popular y solidaria. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional también aprobó el proyecto de resolución de respaldo a los migrantes deportados desde Estados Unidos. La proponente de dicha iniciativa, Jimena Peña, manifestó que lo que se busca a través de la propuesta legislativa es que se respeten los derechos humanos de los migrantes. De manera unánime, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución de respaldo a los migrantes que días atrás han sido deportados desde los Estados Unidos. Mediante el documento, el Parlamento expresa la solidaridad a las familias y compatriotas que han visto frustrado su proyecto migratorio. La legisladora Jimena Peña es la ponente de dicha iniciativa. El artículo 7 de dicha resolución determina que la Comisión de Relaciones Internacionales convoque de manera inmediata a las autoridades del Ministerio del Interior y Cancillería. Ante ello, la asambleísta Dori Solís planteó que este tema también se eleva a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que sea juzgada esta política inhumana de Estados Unidos en el seno de la CIDH, en el seno del sistema de protección de los derechos humanos para los países latinoamericanos y los países de América entera. Del otro extremo, el social cristiano Vicente Tallano indicó que es fundamental revisar el proceso de deportación de los migrantes. Ya en territorio, en Ecuador, tomar contacto con el embajador de los Estados Unidos precisamente para tratar cuál es la naturaleza del trámite de deportación y cuáles son las condiciones en las que nuestros compatriotas están siendo deportados. Y eso exclusivamente es una competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras que Mauricio Zambrano manifestó que la ley de movilidad humana tiene que aplicarse en defensa de los compatriotas ecuatorianos. Pero las entidades gubernamentales o las misiones diplomáticas de Ecuador deben velar porque no se vulneren sus derechos humanos al momento de la deportación. Al cabo de 15 intervenciones y con 127 asambleístas presentes, se aprobó el proyecto de resolución. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Voces y Opiniones Ahora revisamos lo dicho en nuestros espacios de opinión. El proceso de fiscalización en el caso Odebrecht fue el tema de análisis durante el programa de los medios legislativos Tercer Debate emitido este miércoles. Los asambleístas Juan Cárdenas de la Alianza País y Raúl Tello de Unidos por Pastaza discutieron sobre la información recabada durante la etapa de comparecencias durante el trámite del juicio político al excontralor Carlos Pollitt y el futuro de las investigaciones ante la denuncia de casos de corrupción. En una primera parte del programa Tercer Debate, el asambleísta de país Juan Cárdenas se refirió al ciclo de sustanciación en la Comisión de Fiscalización, esto durante el trámite del pedido de juicio político contra el excontralor Carlos Pollitt. Allí recordó del porqué de esta medida que adoptó la Asamblea Nacional. El contralor no había controlado nada, había un descontrol de su fusión y era nada menos que el juez de cuentas nacional. En esta etapa de entrega de pruebas de cargo y descargo, Cárdenas mantiene sus dudas con la documentación presentada por Carlos Pollitt, pues dijo evade su responsabilidad política. Hay un contrasentido en exigir que actúe en pruebas que él tiene la obligación de sufragar. Ya en un segundo momento de tercer debate, el asambleísta de Unidos por Pastaza, Raúl Tello, dio su propia lectura de las comparecencias ante la mesa de fiscalización, en particular del vicepresidente de la República. Y por ello es que en determinado momento, cuando se ratificó que los legisladores de la Comisión no íbamos a poder hacer uso de la palabra, simplemente me retiré. El manejo de las instituciones públicas y la designación de autoridades también fue aspecto de debate. El asambleísta Tello dijo que el mismo partido político durante 10 años ha manejado el país. En que ahora sea un solo partido el que se lleva todo. Frente a este argumento, el legislador Cárdenas fue enfático en criticar la postura de Tello. Aquí hay una participación de la ciudadanía que no les gusta porque no ganan. Eso es otra cosa. El programa tercer debate es transmitido a través de los medios legislativos todos los días miércoles a las 18 horas. Un espacio de diálogo y de análisis de la coyuntura política. Mariela Logroño, TVL Noticias. Durante el programa Termómetro Ciudadano emitido este jueves, los panelistas invitados analizaron los cuatro años de vigencia de la Ley de Comunicación, norma que a criterio de muchos protege los derechos de periodistas y ciudadanos. Tras cuatro años de vigencia de la Ley de Comunicación, existen reacciones en torno a la misma. Durante el programa Termómetro Ciudadano número 20, periodistas y comunicadores invitados se pronunciaron sobre dicha normativa. La periodista Marisabel Ceballos señaló que a través de la Ley de Comunicación hay avances y derechos alcanzados que no se pueden perder. ...que sin duda vino a reivindicar derechos laborales. Somos estudios conscientes, hace 20 años que iniciamos probablemente en radio, en los medios más pequeños, que las condiciones eran precarias para los colegas comunicadores, que ganaban el equivalente ahora a los 100, 200 dólares que tenían que buscar auspicios para poderse mantener. En la misma línea, Jorge Cano, licenciado en Comunicación, dijo que se deben implementar políticas públicas que vayan de la mano con la Ley de Comunicación. Pone en la opinión pública la comunicación, ¿sí? Y se pone también en debate a los actores de la comunicación. No se establece como algo naturalizado que los medios de comunicación ya existían de por sí y generaban contenidos porque ya tenían que generar esos contenidos. Entonces, el principal aporte es el debate hacia la ciudadanía. Mientras que el máster en publicidad, Hugo Sánchez, se refirió a los cambios que se han desarrollado en el ámbito publicitario por la aplicación de la norma. Controlar la cantidad de publicidad que debe haber en televisión y en radio. De acuerdo al artículo, nos menciona que tiene que haber 15 minutos máximo de publicidad. Antes había canales que nos saturaban en épocas fuertes. La Ley Orgánica de Comunicación, tras su publicación en el Registro Oficial el 25 de junio de 2013, tuvo su origen en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de Montecristi y ratificada por el pueblo ecuatoriano en una consulta popular. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Les recordamos que usted puede seguir nuestros programas de La Franja de Opinión, Tercer Debate y Termómetro Ciudadano, los miércoles y jueves de 18 a 19 horas por la señal de los medios legislativos. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. La esencia de la ley. Y en el segmento La esencia de la ley, Ricardo Bravo nos presentará los beneficios de la ley de reestructuración de la deuda de la banca pública y privada. Esta normativa fue aprobada al cierre del anterior periodo legislativo. La ley para la reestructuración de la deuda aprobada por la Asamblea Nacional está en vigencia en el país ya más de tres meses. Esta normativa, a decir de varios legisladores, permite en el Ecuador cerrar uno de los peores capítulos de la historia de nuestro país, la crisis financiera de 1999. Vamos a conocer uno de estos casos que precisamente permite cerrarlo a través de la aplicación de esta normativa. Ella es María Augusta Gallardo, de profesión arquitecta. Obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador. Nos cuenta que en 1996 sus papás accedieron a un crédito en el entonces Filambanco. La deuda inicial fue de 161 mil dólares, a pesar de que el sucre era la moneda oficial en el Ecuador. Bueno, las primeras cuotas y todo fue, sí lo podíamos, pudimos pagar, hicimos abono esa de 43 mil dólares, hasta cuando hubo un problema, tuvo un accidente mi papá, la bolqueta se cayó porque manejó un chofer y desde ahí ya no pudimos pagar. A esta situación se sumó la caída del sistema financiero en 1999, provocando el derrumbe de la mayoría de bancos, entre ellos Filambanco. María Augusta recuerda que al inicio había palabras de aliento, que todo iba a solucionarse, dice. La realidad es que eso no sucedió. La deuda nuestra ascendió a 700 mil dólares, algo absolutamente impagable, impagable y nosotros para obtener este crédito hicimos una hipoteca abierta del bien, del único bien patrimonial de mi papá, una casita. Mi papá trabajaba, pero lo poco no se podía cubrir esas mensualidades que ellos nos pedían, era imposible de 4 mil dólares, de 3 mil dólares y mientras mi papi a lo mucho podía juntar así, sacándose, trabajando día y noche, unos 2 mil dólares, unos 1 mil 500 dólares, transformando el de los sucres que ganaba a dólares. Y aún así no alcanzamos. Nos dijeron que no, que nos quitan la casa y que la deuda seguía, que tenemos encima de eso seguir pagando, aunque ya nos quitaban la casa. Y como si fuera poco, las puertas de los bancos se les volvieron a cerrar y esta vez no eran las puertas de metal, esas que lucían en el Filambanco. Todo se bloqueó, todo se cerró para nosotros, porque como caímos en deuda estábamos en la central de riesgos. ¿Quién nos iba a dar nada, ni un crédito, ni trabajo mismo? Porque ya nos ven en mora, es como que somos unos criminales. Así pasaron 20 años, 20 años sin acceder a créditos, sin seguridad social, sin trabajo y lo que es peor, con un drama familiar a cuestas. En el caso mío, yo como garante me decían, ¿para qué me metí en eso? ¿Para qué te metiste en ese asunto? Ahora verás tú cómo sales. En marzo del 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reestructuración de la Deuda de la Banca Pública y Cerrada. Y quien estuvo a cargo de la construcción de esta normativa fue Virgilio Hernández, el entonces presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Por esta sola vez, quedan extinguidas y en consecuencia el Banco Central del Ecuador, él o la cónyuge sobreviviente y o los herederos, sean rehabilitados para operar en el Sistema Financiero Nacional. Mi papi se enteró de que ya nos iban a, ya había una ley que nos iba a favorecer y bueno, falleció mi papi hace tres meses, pero fue tranquilo sabiendo que ya no lo iban a quitar de su casa. El siguiente paso es ir al Banco Central del Ecuador. Ella busca el certificado en donde conste que no es más una deudora de la banca privada. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Vengo a dejar estos documentos que me solicitaron. Ahorita lo que en el Banco Central me han pedido, como mi papá falleció hace tres meses, me piden el certificado a la partida de defunción de mi padre y de mi madre, la partida de matrimonio para constatar que la deuda fue de los dos y me piden la posesión efectiva registrada en la propiedad del bien. Con eso entrará en proceso ya de apuración con todos los documentos que me han solicitado y también ya tendré el certificado al fin de ya no adeudar nada al Banco Central. ¿Por qué? Lo que está mandando la ley es que sean rehabilitados y si son rehabilitados pueden operar en el sistema financiero nacional. Ha habido asambleístas realmente que nos dieron oídos y ahí certificaron su tiempo para escucharnos. Fue una ley que debatimos mucho y que yo diría seguramente ha sido la ley más acompañada, más acompañada. No había reunión en la que no tenga presencia de los deudores de Buena Fe. Otro sector beneficiado con esta ley son los denominados deudores de la banca pública. Puntualmente con el extinto Banco Nacional de Fomento, se aceptó que le interese a del 5% a un plazo de 180 días para reestructurar sus deudas. Hasta una próxima entrega. Agenda Legislativa Y ahora revisamos las actividades previstas en la Agenda Legislativa. Para este domingo 2 de julio, a partir de las 15 horas, en el marco de la sesión número 463, el Pleno de la Asamblea Nacional llevará a cabo el juicio político al excontralor general del Estado, doctor Carlos Politfayoni. Esto se llevará a cabo acá en la Asamblea Nacional. Y de esta manera hemos llegado al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa Presentó TVL Noticias Dominical